Hoy estamos firmando el convenio de entrega de los lotes y la vivienda del Plan Semilla a estas 16 familias, así que bueno, muy felices, porque vemos la cara de felicidad que este grupo tiene. Así que bueno, un día importante fundamentalmente para la vida de estas personas que ya en la próxima semana van a estar ocupando cada una de sus viviendas. Teniendo en cuenta que todas estas familias son familias que realmente lo necesitan, una parte de estas viviendas ha sido destinada a gente que tiene algún familiar con alguna discapacidad. Entonces bueno, la verdad que cumple un doble rol social, digamos, más allá de que siempre todos en algún momento de la vida necesitamos esto. Y bueno, la verdad que por ahí el esfuerzo mutuo en este caso del municipio aportando la tierra, la urbanización y el gobierno de la provincia aportando este Plan Semilla. Y bueno, también nosotros tuvimos que aportar un poco de dinero para poder terminarla, porque bueno, esto de la inflación nos mató también a todos, ¿no? Pero bueno, finalmente el objetivo se cumplió, las viviendas se pudieron terminar, el lugar se urbanizó y bueno, en las próximas semanas todas estas familias van a ir ocupando estas viviendas. El viernes vamos a hacer la entrega de las llaves, esta mañana hablé con la ministra, bueno, hacía comprometido a venir la semana que viene, así que bueno, seguramente recorreremos el lugar. Y hay algunas viviendas que todavía tienen algunos detalles, así que, este... Pero ya la próxima semana ya se van a poder ir mudando todos. No, nunca debe de decir que la misión está cumplida, porque siempre seguramente quedan cosas. Nosotros hemos podido entregar estas 16 viviendas y alrededor de 60 viviendas que hemos hecho durante estos 8 años de gestión en el Plan Vivir. Han sido casi 90 y pico de viviendas en total. Quizás no es lo necesario para la necesidad que tiene la ciudad, pero bueno, recién estuvimos también reunidos con la gente del Banco Provincia, bueno, tenemos también un proyecto que seguramente va a cristalizar Diego en su próxima gestión, que tiene que ver con un abanico de posibilidades con respecto al tema de la vivienda. Así que bueno, ojalá que todo eso se pueda cristalizar, pero vuelvo a reiterar, uno nunca debe quedar conforme, porque seguramente hay mucha gente que lo necesita, pero bueno, siempre de a granitos de arena se construye el río y el mar, así que bueno, felices y contentos de haber podido solucionar el problema, al menos de estas familias. Desde que nos dieron la notificación de la casa, bueno, ya pasó un año largo y bueno, hoy día se concreta algo de que cada uno anhela de tener su propia vivienda. De que estamos juntos hace 12 años y bueno, no estábamos alquilando, si bien vivíamos con mis papás, teníamos un departamento atrás de casa, por un lado nos está favoreciendo eso, que no podíamos, en este momento no estaríamos excediendo a un alquiler, pero bueno, para otras personas sí, se le complica, pero bueno, estábamos ahí. Nosotros vinimos en familia y bueno, es una experiencia, digamos, única, porque es algo que, digamos, anhelamos tener, ¿no es cierto? Y la verdad que yo, de mi parte, estoy feliz, seguramente él también, y bueno, nuestros hijos están contentos, ya hacen planes todos para, invitan, hacen un montón de cosas, imaginan, y bueno, son niños, ¿no? Así que estamos felices. Teníamos muchas ansias, expectativas, y como decís vos, creo que toda familia sueña con tener su casa, pero que todo llega, todo tiene su tiempo. Nosotros hace 14 años que estamos casados, cumplimos ahora el mes que viene, y así que bueno, contentos de poder recibir esta bendición. Hoy nos darían una de las llaves para ya poder estar llevando algunas cosas, estando ahí y ya, para nosotros hoy. Pero bueno, el hecho de saber que ya tenemos nuestra casita, todo lo otro se acomoda. ¿Estás contenta de mudarte a la casa? Sí. ¿Ya has ido a verla? Sí. ¿Me gusta mucho? Sí. ¿Por acá hemos pensado en plantines, en qué vamos, ya hemos decorado el frente? Ya tenemos todo para poner a partir de hoy. ¿Qué hoy empieza? ¿Mudanza, plantín, todo? Hoy empieza la jardinería en la casita nueva. Y el principio fue como que no creía, no, no, era como un lejos sueño, un sueño lejos, porque yo alquilo, vivo alquilando. Claro, y el peso de tener que llegar para poder pagar el alquiler, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Ya has pensado cuándo te vas a mudar? Todavía no. ¿Tienes listas las cosas de la mudanza? Todavía no, pero ya pronto, pronto. ¿Plantines, cosas que vayamos a poner en el frente? Eso sí, ya los planes, eso sí. Gracias. 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 Gracias.